Hola a todos. Como decía, Loya Asensio y Lucas es doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Coprutense de Madrid. Sus inicios en el mundo de la investigación tuvieron lugar en esta universidad en la cual estuvo realizando unos trabajos en el Departamento de Química Inorgánica para la caracterización y síntesis de óxidos mixtos con propiedades magneto-electrónicas. Realizó un máster en Ciencia y Tecnología Química durante los años 2010 y 2011 y en el año 2011 obtuvo una beca FPI que le permitió incorporarse al grupo de investigación de reciclado de materiales de este instituto, del Instituto de Aroto Roja. Entonces, por eso hemos tenido la suerte de poder contar con él aquí estos años. Se incorporó en este grupo y su trabajo de tesis doctoral lo titularon, lo dirigieron los doctores Moisés Frías y María Isabel Sánchez de Rojas. Es que me sale Maribel directamente, pero María Isabel Sánchez de Rojas. El título de la tesis era Valorización de Resultos de Construcción y Emolición como Puceranas Alternativas para la Obtención de Cementos y Coeficientes. Y precisamente este es el tema del que nos viene a hablar hoy. Es un tema muy interesante y muy en boga de todo el tema de construcción sostenible en el cual todos intentamos aportar nuestro granito de arena, en este caso nuestro granito de cemento. Bueno, su formación predoctoral también culminó con una estancia en la Universidad de Boulder, Colorado, en Estados Unidos. Y con todo ello, y su sobresaliente cum laude, viene aquí hoy a presentarnos su trabajo de tesis doctoral, pero en un ámbito un poquito más disperso, digamos a decir. Pues nada más, Eloy, muchas gracias por aceptar esta invitación y te doy la palabra para que empieces. Muchas gracias. Y que culminó con mi tesis doctoral, que lleva por título Valorización de Residuos de Construcción y Emolición como Puceranas Alternativas para Cementos y Coeficientes, y que pudo ser llevado a cabo gracias a la financiación otorgada por distintos proyectos del Plan Nacional. Para comenzar, me gustaría una pequeña introducción para ubicar de esta manera el trabajo de investigación que se llevó a cabo, donde destacar que las actividades del ser humano generan distintos tipos de residuos. Esta generación de residuos no tiene una gran importancia si las agrupaciones de este ser humano son pequeñas o incluso nómadas, pero van adquiriendo importancia a medida que las agrupaciones son de mayor tamaño. Si la gestión y el control de estos residuos no tiene lugar de la manera correcta, podemos tener problemas de contaminación de suelos, aire y agua, deforestación o incluso problemas en la salud. Algunos de estos residuos que cabe destacar y que hay que gestionar son los residuos de construcción y de emolición, que son un importante flujo de residuos en Europa, donde se alcanzan los 530 millones de toneladas anuales. En España, esos 35 millones de toneladas que se generan corresponden con el 25 o el 30% de la generación total de residuos sólidos urbanos. Este tipo de residuos, durante su gestión, se pretende abarcarlos en tres diferentes etapas. Una primera etapa, de reducción y prevención de estos residuos. Una segunda, de reutilización, reciclado y valorización. Y una tercera, de eliminación en vertederos. Con estas tres etapas, se pretende alcanzar una sociedad más sostenible. Y, en cuanto a la composición de estos residuos, destacar que la fracción mayoritaria es una fracción pétrea, en torno al 75% y con un 25% de otro tipo de materiales. Dentro de esta fracción, destaca el material cerámico en un 54%. De esta manera, la gestión de estos residuos de construcción y demolición tiene lugar con una inicial separación en origen. Separación que tiene lugar por medio de contenedores, tanto en la imagen de la izquierda como la de la derecha, donde se ven las claras diferencias entre un contenedor y otro. Estas diferencias, al final, se van a traducir en coste, que repercutirá en una separación en plantas de reciclaje. Esta separación en plantas de reciclaje comienza con la entrada de estos residuos en la planta, mediante un control visual, de pesada y documental, seguido de un acopio en las playas de descarga, que son zonas que están destinadas a este efecto, cubiertas e impermeabilizadas. En esta playa de descarga, se lleva a cabo un pretratamiento, donde es posible separar ese 25% de los residuos que no corresponden a la fracción pétrea, como son pinturas, plásticos aislantes o metales. Ya con ese pretratamiento realizado, se lleva a cabo la alimentación en la línea de la planta, donde se lleva a cabo la separación de los RCDs, mediante cribado, separación magnética o separación neumática, de esas fracciones con unas densidades y unos pesos inferiores. Generalmente, en todas las plantas de reciclaje, se acaba con una separación manual en cabinas de triaje. Y tal y como se ve, en los contenedores de la parte inferior, se acaban separando esas fracciones no pétreas que se han podido escapar durante el pretratamiento. Finalizado esta separación, existe la posibilidad, dependiendo del tipo de planta y de la gestión que se lleve a cabo, de etapas adicionales, con bañeras de lavado, diferentes etapas de trituración o separaciones magnéticas secundarias. Y, dependiendo de las necesidades de la planta y o del mercado, se van a obtener, finalmente, materiales con diferente granulometría y naturaleza. Destacar dos fracciones principales, un residuo limpio de hormigón y un residuo mixto cerámico. Va a ser en este residuo, en esta fracción, la que nos centraremos en el presente trabajo de investigación. ¿Qué ocurre? ¿Qué aplicaciones actuales tienen este tipo de residuos de construcción y de munición? Los residuos de construcción, principalmente, se basan en dos. Por un lado, los usos no ligados y, por otro lado, los usos ligados en base de cemento. Regulados por el pliego de condiciones de carreteras y puentes o por la instrucción del hormigón estructural. Como material de relleno y drenaje, base sub base de carreteras o caminos. Y, en cuanto a los usos ligados en base de cemento, principalmente como árido reciclado en hormigones. ¿Cuál es el problema? Que ni la EHE ni el PG3 recogen el empleo del residuo o de esta fracción mixta cerámica en su empleo para hormigones. ¿Y qué ocurre? Que, como hablábamos anteriormente, este porcentaje es muy elevado, es más de la mitad, el 54%. Se reducen las posibilidades de reutilización y habrá que buscar nuevas aplicaciones. En esta última década, se están aumentando estas investigaciones llevadas a cabo y encaminadas a la aplicación de este nuevo tipo de residuos. Pero, ¿cuáles son esas aplicaciones? Bien, la aplicación que se busca en el presente trabajo es su empleo como puzalanas alternativas. Que son investigaciones novedosas que dan lugar a nuevos cementos ecoeficientes y sostenibles. Es de todos conocido que la industria cementera aprovecha y da la posibilidad del aprovechamiento de residuos y subproductos industriales en su proceso, dando lugar a procesos más eficientes y sostenibles. Se muestra en la figura el proceso de fabricación del cemento. Y si nos centramos en una parte final, donde tiene lugar la incorporación de yeso, adiciones, incluso la molienda del cemento, destacar que la incorporación de distintas adiciones provoca o da lugar a una disminución del contenido de trinker necesario por cada tonelada de cemento fabricado. Se lleva a cabo una valorización de estos residuos o subproductos que se incorporan y además se mejoran o modifican las propiedades de los cementos mezcla. Según la normativa europea, la 197 parte 1, muchos son los materiales que se incorporan en esta etapa, como escorias de alto horno, esquistos calcinados, caliza, ceniza volante o el humo de sílice, de los cuales algunos tienen actividad puzolanita. ¿Qué es una puzolana? Son materiales con una naturaleza silicea o silicoaluminosa que tienen contenido en óxidos de naturaleza ácida, óxido de silicio, de aluminio o de hierro, que al reaccionar con el hidróxido cálcico que puede provenir o bien de la hidratación del cemento Portland o bien de la cal apagada, dan lugar a productos hidratados que tienen unas propiedades conglomerantes. Estos materiales se emplean desde la antigüedad y supone el empleo de estas puzolanas una serie de perspectivas, donde destaca una perspectiva técnica, económica y medioambiental. Así, con esta última perspectiva medioambiental, esos menores contenidos de clinker que se han mencionado anteriormente, se puede reducir la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. De todas las puzolanas, nos vamos a centrar en el presente trabajo, en las puzolanas naturales calcinadas, que, igualmente, según la normativa europea, se definen como materiales naturales que inicialmente no tienen una actividad, son inertes, pero que tras un proceso de activación térmica, comprendido entre 600 y 900 grados, adquieren actividad puzolánica. Un claro ejemplo es el cascote cerámico, que son materiales arcillosos y que durante su proceso de fabricación alcanzan temperaturas superiores a 600 grados. ¿Qué ocurre? Que en ese proceso propio de fabricación pueden tener lugar defectos, o bien defectos dimensionales o de temperatura de cocción, y, por tanto, se considerarían como desechos. En investigaciones previas, se ha comprobado que la composición química y mineralógica de este tipo de residuos, o de este tipo de cascote cerámico, es similar a la de otros materiales puzolánicos, teniendo, además, un buen comportamiento puzolánico. Son estas investigaciones previas, unidas a la similitud entre el cascote cerámico y los residuos de construcción y demolición, lo que nos hicieron pensar en esa aplicación de los RCDs como adición puzolánica. Es por todo esto, por lo que surgen una serie de objetivos que se plantean, como es esa valorización de RCDs como puzolanas alternativas para cementos ecoeficientes, que es, además, el título de la presente charla, basada en una investigación básica, una innovación y un desarrollo para desembocar, finalmente, en el diseño de nuevos materiales de construcción procedentes de residuos de construcción y demolición de base cerámica que ofrezcan ventajas tanto tecnológicas como ambientales. Así, se presenta en la pantalla el índice que se va a llevar a cabo, perdón, donde me gustaría mostrar inicialmente el plan de trabajo que se llevó a cabo. De esta manera, inicialmente, se seleccionaron distintos residuos de construcción y demolición en las plantas de reciclaje y en el Instituto Eduardo Torroja de Cientalada de Construcción se llevó a cabo el grueso de la investigación, donde tuvo lugar una caracterización de los residuos, el estudio de su actividad puzolánica, la incorporación de estos residuos al cemento y el estudio tanto de la hidratación en pastas como del comportamiento en base a la normativa y de durabilidad de estas pastas de cemento. En una última fase y de forma conjunta con el Instituto, el Loenco y una cementera, la FARC, se llevó a cabo un estudio de viabilidad industrial, donde destaca el desarrollo de una patente, la realización de una pared con aislamiento acústico, un mortero de revestimiento y la fabricación de cemento. Una vez conocido el plan de trabajo, conozcamos los materiales que se emplearon principalmente. Destacar el empleo de un cemento porlan comercial, que a partir de ahora se denominará OPC, suministrado por cementos porlan Valderribas y en base a su normativa. Una arena normalizada, y los residuos de construcción y demolición, los actores principales de este trabajo. Proceden de distintas plantas de reciclaje españolas y tienen contenidos de material cerámico comprendidos entre el 20 y el 100%. En cuanto a los resultados de discusión, comenzar, como no, con la caracterización de estos residuos. Primero, indicar y mostrar en la figura la localización de las 12 plantas de reciclaje que se visitaron y de las cuales se obtuvieron 20 muestras con las que se llevó a cabo el trabajo de investigación. Y volver a recordar que el contenido de material cerámico en dichos residuos está comprendido entre el 20 y el 100%. Se recepcionaron las muestras con un secado durante al menos 24 horas hasta peso constante a 105 grados para estudiar tanto el porcentaje cerámico como la granulometría de estos residuos. Se obtuvieron diferencias que se relacionaron y se achacaron a que en las distintas plantas de reciclaje existen flujos intermitentes y heterogéneos de este tipo de residuos y además en distintas plantas de reciclaje se puede llevar a cabo distinta naturaleza en la gestión. Es por esto por lo que se necesitaron en todos los residuos un acondicionamiento previo basado en una trituración, molienda, tamizado hasta la obtención de residuos homogéneos con tamaños de partícula inferiores a 63 micras. De las 20 muestras recogidas se llevó a cabo su caracterización química donde se encuentran representados en la figura los intervalos composicionales de los óxidos mayoritarios encontrados como óxido de silicio, óxidos de aluminio, de hierro, óxido de calcio así como la pérdida por calcinación encontrada. En cuanto a la caracterización mineralógica, los principales compuestos cristalinos que se encontraron por los que se muestran en pantalla como el cuarzo, la calcita o la dolomita y una vez caracterizados desde el punto de vista químico y mineralógico como la intención y el objetivo final es el empleo de estos residuos como adición puzonánica que mejor que realizar un ensayo acelerado puesto a punto aquí en el instituto y denominado disolución saturada de cal para conocer la actividad puzonánica de estos residuos. Este ensayo consiste en poner en contacto un gramo de residuo con 75 mililitros de una disolución saturada de cal que se encuentra a 40 grados. Se lleva a cabo esta mezcla, se mantiene en una estufa a 40 grados durante distintos tiempos de reacción, tiempos tras los cuales se lleva a cabo la valoración por un lado con ácido clorhídrico para conocer la concentración de iones hidróxilo y con AEDT para conocer la concentración de iones calcio en la disolución. Que finalmente por diferencia con la concentración inicial de la disolución de estos iones calcio se puede obtener la cal que es capaz de fijar el residuo. En una última etapa esos residuos tras ser filtrados se secan a 60 grados durante un día para un estudio posterior de las reacciones que tienen lugar durante la reacción puzolánica. En la figura se muestran por tanto los resultados obtenidos de cal fijada con respecto al tiempo de reacción hasta 28 días y se comparan tanto con la actividad puzolánica del humo de sílice como de la ceniza volante que son materiales que se emplean actualmente como adición puzolánica. En todos los casos esta actividad puzolánica se encuentra intermedia o es una actividad puzolánica intermedia entre la del humo de sílice y la ceniza volante. Una vez que tenemos caracterizados los 20 residuos de una forma general cuanto a composición química mineralógica y una actividad puzolánica se lleva a cabo una caracterización de dos residuos para su estudio en profundidad. La selección de estos residuos un primer residuo W1 con un contenido de material cerámico el 20% recordar que es el contenido mínimo que se seleccionó en las plantas de reciclaje y que fue suministrado por una empresa de gestión de residuos tecnología y reciclado aquí en Madrid. Con lo cual además se unía esa buena localización geográfica con respecto a las instalaciones del instituto. Por otro lado W2 que procede de una planta de León del Bierzo Recicla y que tiene el 100% de material cerámico. Con lo cual con la unión de estos dos residuos va a ser posible durante la investigación comparar y estudiar la influencia que tiene el distinto contenido cerámico en las propiedades y características tanto de los residuos como posteriormente de los sedimentos que se fabriquen. Destacar en la tabla una tanto densidad superficie específica como tamaño de estas partículas encontradas en ambos residuos no habiendo unas diferencias significativas entre ellos. En cuanto a la caracterización química muestra en la tabla los elementos mayoritarios donde destaca el óxido de silicio como óxido mayoritario. Además según la normativa europea aquellos materiales que sean o quieran ser considerados como materiales puzolánicos deben tener al menos un 25% de sílice reactiva. En este caso y tal y como se muestra en la pantalla ambos residuos superan este porcentaje. Además del óxido de silicio condición que ya se había visto en la normativa europea óxidos de aluminio y óxidos de hierro están presentes en estos residuos superando en ambos casos el 60% en el sumatorio de ambos y llegando al 85% prácticamente en el segundo residuo. Destacar además diferencias entre ambos residuos en contenidos de óxido de calcio y las pérdidas por calcinación y destacar ya no por la importancia en los propios residuos sino si posteriormente pudiera tenerla en los cementos que se fabriquen los contenidos en sulfatos expresados como SO3 que también existen diferencias entre un residuo y otro. En cuanto a los componentes minoritarios obtener o se ve que no se obtienen unos contenidos excesivos y volver a destacar el contenido en clórulos únicamente de decir y resaltar que esos contenidos no tuvieron ni importancia ni una relevancia en la posterior fabricación de cementos. En cuanto a la caracterización mineralógica se presentan los difractogramas de ambos residuos donde esa composición que se había observado para los 20 residuos en general vuelve a repetirse en este caso para estos dos residuos y destacar principalmente cómo aparece para el primer residuo máximos de difracción correspondientes a la basanita son compuestos perdón compuestos a base de azufre que en el segundo residuo no existen no están y cómo la intensidad en el máximo de difracción de la calcita es superior en el primer residuo con respecto al segundo. Todo esto concuerda con los resultados previamente mostrados de mayores contenidos en óxido de calcio y de SO3 mostrados en la fluorescencia de rayos X. En cuanto al análisis térmico diferencial y termogravimetría llevado a cabo se muestran primero para el primer residuo y para el segundo pero me gustaría mostrar una gráfica conjunta del análisis térmico diferencial de ambos residuos donde destacar un primer intervalo de temperatura hasta 150 grados donde tienen lugar y se ven claramente dos efectos endotérmicos centrados el primero a 50 grados que tiene lugar y que se debe a la deshidratación o a la pérdida de agua presente en estas muestras y el segundo en torno a 100 grados que puede ser debido y que es debido a la presencia de esa basanita o incluso de higita además ese segundo rango de temperaturas entre 400 y 550 debido a ese efecto endotérmico igualmente a la presencia de higita un tercer efecto endotérmico centrado a 572 grados centígrados que se debe a una transformación cristalográfica que tiene lugar en el cuarzo el paso de su fase alfa a su fase beta y por último el intervalo entre 600 y 800 grados que se corresponde con la descarbonatación de la calcita es en este último intervalo el que nos centraremos en el que además como se observa tiene lugar la mayor pérdida de masa en este intervalo la reacción que tiene lugar y se pueden obtener los contenidos en carbonato cálcico en ambos residuos otra vez volvemos a estar bueno en estos resultados a estar en concordancia con los mostrados anteriormente por fluorescencia de rayos X y por difracción de rayos X en cuanto a la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier destacar que de todas las bandas encontradas volvemos o me gustaría resaltar las diferencias encontradas en las bandas 3 y 7 entre ambos residuos donde volvemos a ver como la intensidad de esas bandas es mucho mayor en el primer residuo que en el segundo esto nos vuelve a indicar un mayor contenido de carbonato cálcico y otra vez me gustaría resaltar esa concordancia con los resultados que previamente se han encontrado por otras técnicas instrumentales en cuanto a la microscopía electrónica de barrido y el análisis por energías dispersivas mostrar la morfología general que tienen este tipo de residuos mediante la microscopía y sobre todo el análisis composicional donde de forma general se vuelve a observar esa composición basada en óxido de silicio de aluminio y de hierro donde vuelve a quedar presente y claro los mayores contenidos en óxido de calcio en el primer residuo con respecto al segundo y esas diferencias en esos compuestos basados en azufre entre el primero y el segundo destacar además en las siguientes micrografías como para el primer residuo y para el segundo se observan cristales de cuarzo con un tamaño superior y que se encuentran embebidos en una matriz de un tamaño inferior compuesto por feldespatos principalmente esto se debe estas diferencias de tamaño a las diferencias en cuanto a la moldurabilidad de los distintos materiales si bien ya hemos caracterizado los residuos estos dos residuos desde el punto de vista químico mineralógico incluso morfológico destacar otra vez que nos gusta o me gustaría hacer especial hincapié en su actividad puzolánica ampliando el estudio que se llevó a cabo anteriormente para los 20 primeros residuos de esta manera se muestra en esta ocasión de la misma manera la cal fijada con respecto al tiempo hasta un año de edad se observa y volver a recalcar ese comportamiento similar al humo de sílice y la ceniza volante y como hasta 7 días la actividad puzolánica de ambos residuos es muy similar es a partir de esta fecha y este tiempo de reacción cuando se encuentran las mayores diferencias lo que se achaca y se corresponde a unas diferencias en la composición química y mineralógica que adquieren una mayor influencia hay un mayor contenido en compuestos ácidos hay un mayor contenido en sílice reactiva en el segundo residuo lo que desemboca en una mayor actividad puzolánica mayor fijación de cal de todas maneras ambos residuos tienen un buen comportamiento puzolánico y sería interesante o es interesante la evaluación de esa reacción puzolánica una manera muy fácil de evaluar esa actividad puzolánica y esa formación de productos de hidratación con propiedades conglomerantes a partir de esa reacción es mediante el estudio con ATD-TG si bien en un primer intervalo hasta 300 grados tienen lugar la deshidratación de todos estos productos de hidratación y fases hidratadas que tienen lugar recordar el segundo efecto endotérmico debido a transformaciones del cuarzo como el tercero debido a la descarbonatación de la calcita y un cuarto efecto en este caso exotérmico debido a transformaciones de fase de tipo espinela si nos centramos en los diagramas termogravimétricos en ese primer intervalo donde tiene lugar esa deshidratación destacar cómo esa pérdida de masa se puede achacar y puede estar relacionada con esa presencia de productos de hidratación formados así la pérdida de masa es superior cuando se estudia la actividad puzolánica y los residuos con un mayor contenido cerámico mientras que un contenido únicamente del 20% de material cerámico tiene una pérdida de masa inferior lo que se corresponde con una menor actividad puzolánica y menores productos de hidratación además destacar cómo en el tercer intervalo debido a esa descarbonatación de la calcita si bien aumentan los contenidos de carbonato cálcico a 90 días estos resultados se relacionan y se achacan directamente con la manipulación durante el ensayo debido a la carbonatación o a la propia carbonatación que tiene lugar de la disolución saturada de calcita mayor para concluirnos para resumir mayor contenido en productos de hidratación en el W2 da lugar a una mayor actividad puzolánica así una vez que se han caracterizado de una forma completa los residuos de construcción y demolición y se ha visto la posibilidad y la viabilidad de su empleo como adición puzolánica se llevó a cabo la realización de mezclas con cemento para la realización de estas mezclas se emplean los residuos unidos al cemento y homogenizados en túrbulas a alta velocidad para asegurar esa homogenización dando lugar a contenidos de material cerámico o de residuos de construcción y emolición en el cemento sustituciones del 10 20 y 30% y obteniéndose unos cementos con el aspecto que se muestra en la figura se llevó a cabo el estudio de la hidratación en pastas de cemento para ver qué influencia tiene este tipo de residuos en un desarrollo normal de hidratación de las pastas de cemento se llevó a cabo mediante un seguimiento por difracción de rares X a distintas edades hasta 90 días donde se muestran estos difractogramas obtenidos y la evolución de estos con el tiempo destacar cómo evolucionan las fases anidras como tanto silicato bicálcico silicato tricálcico aluminatos o fase felítica van desapareciendo a medida que el tiempo de reacción va aumentando y cómo esa disminución tiene lugar a mayores velocidades y es más efectiva en los cementos que incorporan los residuos de construcción y de emolición en cuanto a la evolución de Portlandita un compuesto cristalino que se observa fácilmente por difracción de rayos X observar cómo para los mismos tiempos de reacción para el cemento sin adiciones esa Portlandita aumenta hasta los 90 días mientras que cuando se incorporan residuos de construcción y de emolición el aumento es únicamente hasta los 28 días disminuyendo la intensidad de ese máximo de difracción a 90 lo que indica esa reacción Puflánica se ve claramente si fijamos la edad de ensayo y de hidratación a 90 días como la intensidad de ese máximo de difracción para el cemento de referencia sin adición es superior a la intensidad que muestra el mismo máximo de difracción para cementos con incorporación de residuos de construcción y de emolición en el seguimiento mediante termogravimetría y análisis térmico diferencial destacar un primer intervalo como se ha mencionado anteriormente hasta 300 grados donde en este caso se pueden observar tres efectos endotérmicos un primer efecto a 50 grados debido a esa deshidratación del agua absorbida a 100 grados donde tiene lugar la deshidratación de los principales productos de hidratación como geles CSH aluminato perdón geles CSH yeso o etringita y donde a mayores temperaturas 150 a 180 grados tendría lugar la descomposición de aluminatos cálcicos hidratados un segundo intervalo entre 400 y 500 grados que se corresponde con la deshidroxilación de la porlandita y un tercer intervalo con esa descarbonatación de la calcita destacar principalmente como ese contenido si se estudia el contenido de calcita de calcita perdón de porlandita con el paso del tiempo observar como ese contenido es superior en un cemento sin adiciones y como no solo la incorporación de residuos de construcción y de emolición disminuyen el contenido de porlandita que tiene lugar durante la hidratación sino que la incorporación de residuos con un mayor contenido en material cerámico y que se ha visto que tiene una mayor actividad puzolánica disminuyen además ese contenido respecto a un residuo con menor contenido cerámico menor contenido porlandita mayor contenido de producto de hidratación en cuanto a la espectroscopía por infrarrojo de un transformado de Fourier destacar una primera banda que se debe y que es más intensa en el OPC que se debe a las interacciones de los OH en la porlandita se ve que hay menor contenido por tanto de porlandita en los cementos que incorporan los residuos de construcción y de emolición y una segunda banda debida a los productos de hidratación se ve que es más intensa que en el cemento de referencia sin adiciones y que por tanto dan idea de un mayor contenido de productos de hidratación ambos efectos o ambos descubrimientos dan idea de nuevo de esa reacción puzolánica que está teniendo lugar en los cementos con adición en cuanto a la microscopía electrónica mostrar para distintos tiempos de reacción como no existen unas grandes diferencias significativas en cuanto a las matrices de cemento cuando se incorporan este tipo de residuos pero sí destacar las diferencias encontradas en las placas de porlandita en cuanto al cemento sin adiciones se observan placas de porlandita de gran tamaño y a medida que vamos incorporando residuos de construcción y emolición con una mayor actividad puzolánica el tamaño de estas placas de porlandita cada vez es menor llegando a ser aproximadamente de unos 10 de unos 10 nanómetros además por tanto mayor actividad puzolánica placas de porlandita más pequeñas morfología en forma de agujas de trinjita encontradas en los tres cementos así como placas hexagonales de aluminatos cálcicos hidráticos en cuanto al estudio de la porosidad de las pastas de cemento se estudió inicialmente qué influencia tiene el tiempo de curado en esta porosidad y en todos los casos en los tres cementos se observa cómo a medida que el tiempo de curado aumenta las curvas de distribución de tamaños de poros se desplazan a tamaños más pequeños lo cual tiene lugar un refinamiento de esa estructura si por contra se estudia qué influencia tiene el RCD que se incorpora observamos tanto a uno a tres a veintiocho y a noventa días como la incorporación de residuos con una mayor actividad puzolánica en nuestro caso el W2 desplaza esos máximos hacia la izquierda en todos los casos por tanto la incorporación de RCD disminuye el tamaño de poro y un residuo con una mayor actividad puzolánica disminuye aún más esos tamaños de poro si comparamos un cemento sin adiciones y el cemento que presenta una mayor actividad puzolánica debido a ese residuo que incorpora y dividimos los tamaños en diámetros inferiores a 0,1 o superiores a 0,1 se observa que a medida que el tiempo de curado aumenta aumenta el número de poros con un diámetro inferior y disminuye el número de poros con un tamaño superior además se observa cómo existen diferencias y el aumento de los poros de menor tamaño es superior cuando el cemento incorpora residuos de construcción emolítica otra vez vuelve a quedar de manifiesto el refinamiento de la estructura porosa estudiada la hidratación de las pastas de cemento parece bastante importante el estudio del comportamiento y la evaluación del comportamiento de estos cementos diseñados en base a la normativa europea vigente de esta manera en el ámbito europeo es la 197 parte 1 la normativa encargada de la composición especificaciones y criterios de conformidad de los 27 cementos comunes así en la columna de la derecha se muestra la designación de los nuevos cementos diseñados en base a los contenidos en clinker y de RCD incorporados destacar que para todos los casos se considera debido a esas composiciones mineralógicas químicas y además a la naturaleza de este tipo de materiales los RCD como puso lanas naturales calcinadas en cuanto a los requisitos químicos que deben cumplir los cementos en base a la normativa europea destacar inicialmente que el cemento de partida que se empleó fue un cemento tipo 1 con una clase de resistencia 42,5R y que por tanto en cuanto al contenido en sulfatos que ya mencionamos inicialmente que podría ser importante en cuanto a la composición química de estos RCD decir que debe ser inferior a un 4% en los resultados encontrados en ninguno de los cementos se encontraron contenidos de óxido o de sulfatos expresados como SO3 superiores a esta cifra que indica la normativa de forma similar se llevó a cabo el estudio para los cloruros no encontrándose en ningún caso esos contenidos superiores o iguales al 0.1% en cuanto a la pulzolanicidad algo importante si tenemos en cuenta los cementos tipo 4 cementos pulzolánicos que son aquellos que se pueden considerar aquellos cementos con un contenido superior o igual al 11% de adición deberían cumplir con el ensayo de Frattini ensayo que se muestra en la pantalla y en el que cabe destacar qué factores influyen en esta pulzolanicidad por un lado la actividad pulzolánica de los residuos y por otro lado el porcentaje en el que estos residuos se incorporan en el cemento actividad pulzolánica hemos visto que dependía del contenido en material cerámico y de su composición silice reactiva o óxidos de naturaleza ácida de esta forma con una mayor una composición más rica en óxido de silicio reactivo y óxido de naturaleza ácida aumenta el porcentaje de cal fijada por los rcds además cuanto mayor es el porcentaje de incorporación mayor es la posibilidad de cumplir este ensayo el cemento será pulzolánico tal y como se ve en la figura tanto los residuos o los cementos perdón en los que se incorpora un residuo con alta actividad pulzolánica son capaces de cumplir el ensayo tanto con un 20 como con un 30% de adición ya a los 8 y por supuesto a los 15 días de reacción algo que no ocurre con los residuos que tienen una actividad pulzolánica inferior por tanto estos cementos W220 y W230 podrían ser considerados como cementos pulzolánicos o cementos tipo 4 en cuanto a las exigencias químicas muy importante es el agua de consistencia normal se observa en la representación a medida que el porcentaje de incorporación aumenta la relación agua-cemento necesaria para este agua de consistencia normal aumenta en todos los casos estos nuevos cementos por tanto necesitan un mayor agua de consistencia respecto a un cemento sin adiciones debido a ese aumento en el material cerámico que tiene el RCD y esos porcentajes de incorporación que van aumentando ese agua de consistencia aumenta pero en el caso más desfavorable llega a ser incrementos nada más que del 9% y sobre todo lo más importante es que la trabajabilidad de todos los cementos es la adecuada en cuanto al estudio del tiempo de fraguado y la expansión comenzar por el tiempo de fraguado de inicio donde se observa que en todos los casos el tiempo de inicio de fraguado es superior a 60 minutos y destacar como un mayor contenido en carbonato cálcico que se observaba en los cementos que incorporan el primer residuo da lugar a un adelantamiento o a una disminución de ese tiempo de inicio de fraguado en cuanto al estudio de la expansión en ninguno de los cementos estudiados se observaron cementos expansivos en cuanto a resistencias mecánicas se estudiaron en morteros y en compresión donde de forma general se muestran tanto en la figura de la izquierda los correspondientes a la incorporación del primer residuo y en la figura de la derecha la incorporación del segundo residuo se observa que en líneas generales se obtienen resistencias inferiores a las del cemento o el mortero fabricado con un cemento patrón pero si nos quedamos a la edad de 28 días una edad de referencia para la normativa europea resaltar que cuando se incorpora un residuo con una actividad pulfolánica inferior se obtienen disminuciones de la resistencia con respecto al patrón más o menos o aproximadamente podríamos decir iguales a la sustitución que tiene este residuo en el cemento por tanto se podría decir que para 28 días nuestro residuo que se está incorporando no aporta resistencia a estos morteros por contra si evaluamos las resistencias o los incrementos en este caso incluso cuando es un 10% de adición de resistencias que tiene lugar con el patrón son mucho más favorables cuando el residuo que se incorpora es un residuo con mayor actividad pulfolánica esto nos indica que las resistencias mecánicas aún quitando un porcentaje determinado de cemento el residuo es capaz de aportar y de reaccionar con la cal dando lugar a esos productos de hidratación con propiedades conglomerantes de las que hablábamos anteriormente si nos desplazamos en el tiempo hasta un año de curado en este caso ya la incorporación de un residuo con menor actividad pulfolánica tiene disminuciones en la resistencia mecánica correcto pero esas disminuciones ya no son únicamente el mismo porcentaje del cemento que se ha quitado con lo cual esa actividad pulfolánica empieza a surtir efecto y mejora esas resistencias mecánicas volvemos otra vez con la incorporación de un residuo con una actividad pulfolánica muy superior donde en todos los casos tenemos resistencias superiores a las de un mortero fabricado con un cemento de referencia y sin adiciones así mayor actividad pulfolánica de los RCDs mayores resistencias mecánicas y como se ha visto la incorporación de W2 alcanza resistencias superiores a las del patrón si representamos esas resistencias mecánicas a compresión para la edad de dos días y en base a la normativa europea vemos como el cemento que incorpora el primer residuo en un 30% no cumpliría con esa resistencia mínima de 20 megapascales a dos días de curado y si establecemos los mismos límites que marca la normativa para 28 días tanto de 42,5 como de 62,5 megapascales vemos como vuelve a ser el mismo cemento el que no cumple con esta normativa esto no debe preocuparnos porque aunque este cemento no cumpla con la normativa ni a 2 ni a 28 días no pasa nada no hay problema no puede ser considerado como un cemento 42,5 R pero perdón pero si podría ser designado como un cemento con una clase de resistencia inferior de un 32,5 R si importantes son las resistencias mecánicas y las propiedades físicas y químicas de los cementos también lo es el calor y el estudio del calor de hidratación ¿por qué? porque durante la hidratación del cemento tienen lugar reacciones exotérmicas que dan lugar al calentamiento de la masa del mortero que tiene una gran importancia debido a que se puede dar lugar fisuración agrietamiento o retracciones que posteriormente van a dar problemas en la durabilidad de este tipo de estructuras debido a las grandes cantidades de cemento que se requieren es muy importante controlar el calor de hidratación en los hormigones en masa por ejemplo en la fabricación de presas de esta manera tanto el calentamiento tenido en cuenta como incremento de temperatura del mortero de estudio con respecto a un mortero de referencia como el calor de hidratación se encuentran relacionados por una ecuación matemática y en ambos casos van a venir influenciados tanto por el residuo que se incorpora como en el porcentaje de residuo que se está incorporando si nos centramos en el residuo que se incorpora y estudiamos las curvas de calentamiento por ser primero los datos que se obtienen directamente de este ensayo y además son gráficas muy intuitivas donde se ve claramente el incremento de temperatura con el paso del tiempo se observa como al alcanzar ese calentamiento máximo los cementos que tienen una incorporación de residuos de construcción y emolición en este ejemplo hemos evaluado los dos residuos con una incorporación del 10% obtienen calentamientos inferiores a las del mortero en el que se emplea un cemento sin adición por tanto a mayor actividad puzlánica de los rcds mayor calentamiento algo que también se ve en ese máximo donde el mortero con W2 tiene calentamientos superiores al mortero en el que se incorpora W1 si evaluamos ese porcentaje que se está incorporando y tomamos como base un residuo por ejemplo el W1 para un 10 y un 30% de incorporación de la misma manera en ese calentamiento máximo alcanzado se observa que por supuesto son inferiores al cemento patrón y como a mayor porcentaje de rcd incorporado en el cemento menor el calentamiento que se observa por tanto tanto calentamiento como de forma directa con esa ecuación matemática el calor de hidratación van a coexistir o son importantes tener en cuenta tres efectos un primer efecto un efecto de dilución en el cual a medida que aumenta el porcentaje de sustitución de rcd o en general de cualquiera de adiciones va a disminuir el calentamiento o calor de hidratación como el efecto filler provocado por estos residuos de construcción y emulición que actúan como centros de nucleación favoreciendo las reacciones y la formación de productos de hidratación y que dan lugar a reacciones exotérmicas así como la naturaleza puzolánica de los residuos que estamos incorporando que nuevamente favorecen esa formación de productos de hidratación pero que tienen una naturaleza exotérmica a mayor actividad puzolánica mayor calentamiento o calor de hidratación desarrollado por estos mórteros si en cuanto al calor de hidratación lo representamos en función del tiempo de hidratación hasta una edad de ensayo de 5 días se observa que en base a la normativa europea se estipula la edad de 41 horas de reacción para evaluar la naturaleza de los cementos en base a su calor de hidratación ¿por qué? porque a partir como se puede ver en la figura a partir de las 41 horas el comportamiento de todos los morteros es prácticamente en cuanto al calor de hidratación constante si en la tabla representamos los calores de hidratación para los 5 cementos a estas 41 horas se observa como únicamente cuando incorporamos un residuo con alto contenido de material cerámico alta actividad puzolánica en un 10% se obtienen calor de hidratación superiores al patrón tal además del dato numérico como en la curva se obtiene una representación superior así representando los calores de hidratación a 41 horas y basándonos en las exigencias de la normativa europea la 197 parte 1 exige que para que un cemento pueda ser considerado de bajo calor de hidratación debe encontrarse por debajo de 270 julios por gramo y en base a la 14.216 el límite para que un cemento pueda ser considerado como de muy bajo calor de hidratación se encuentra en 220 julios por gramo vemos a tenor de los resultados que únicamente los cementos con un 30% de adición pueden ser considerados como cementos de bajo calor de hidratación y se observa además en la representación como tanto para un 10 como para un 30% el W2 que tiene una mayor actividad buzolánica tiene un comportamiento más desfavorable teniendo o desarrollando unos calores de hidratación superiores es por este motivo por el que se llevó a cabo una ampliación de este estudio del calor de hidratación hasta 70% de incorporación de residuos de construcción y de emolición se puede ver como se ajusta a una ecuación de segundo grado y sobre todo lo más importante es como volver a destacar que porcentajes de incorporación de un 30% un 40% pueden ser considerados cementos de bajo calor de hidratación pero lo más importante es que a partir de esos porcentajes 50%, 60% y 70% de incorporación estos cementos pueden ser catalogados como de muy bajo calor de hidratación algo que otorga una posible aplicación de estos nuevos cementos una aplicación directa de estos nuevos cementos diseñados como es su aplicación en hormigón en masa por último en cuanto a los resultados y discusión llevados a cabo durante este trabajo de investigación una vez que se han estudiado los residuos en general residuos caracterizados en profundidad su idoneidad como adición pufonánica además de la realización de mezclas con cemento y el estudio en base a su normativa algo muy importante que se consideró fue el estudio y la influencia que estos residuos de construcción y demolición pueden tener en la durabilidad de las matrices cementantes donde son incorporados de esta manera se llevaron a cabo ensayos de durabilidad en disoluciones agresivas tanto en cloruro sódico donde uno de los principales compuestos o fases hidratadas que se forman a partir de esta reacción es la sal de Friedel en sulfato sódico como puede ser el yeso y la etringita y tras la inmersión en agua de mar destacar la formación de brucita en este caso se van a evaluar por cada uno de los medios agresivos en los que tuvo lugar estos estudios en cloruro sódico mostrar para la edad de 90 días el aspecto visual de las probetas donde se observa que no han sufrido ningún tipo de deterioro y si empezamos a analizar con distintas técnicas instrumentales para intentar conocer un poco más de lo que ha tenido lugar durante este ataque en la disolución de cloruro sódico destacar sobre todo esos máximos de difracción que corresponden a la sal de Friedel que mencionábamos anteriormente si comparamos esos máximos de difracción para distintos periodos de inmersión desde una edad inicial hasta 56 y 90 días cabe destacar sobre todo al comparar a una edad fija de 90 días como la intensidad del máximo de difracción correspondiente a la sal de Friedel es superior cuando se incorpora un residuo con una mayor actividad pulzonaria en cuanto a su estudio por ATD-TG de la misma manera en el intervalo de temperaturas en el que tiene lugar esa descomposición de la sal de Friedel entre 250 y 400 grados observar que es más pronunciado el efecto endotérmico que tiene lugar cuando la incorporación de W2 tiene lugar en los cementos en cuanto a la microscopía electrónica destacar principalmente la morfología que si bien no se aprecia excesivamente bien cuando el cemento no tiene adición en el OPC para 90 días sí que tiene se aprecia mucho mejor en las micrografías mostradas a continuación cuando se incorpora los residuos de construcción y demolición donde se ve cómo la cristalización de la sal de Friedel al igual que la de tringita tiene lugar en el interior de poros y que la morfología de este tipo de productos de hidratación tiene forma o es una morfología en forma de placas hexagonales de la misma manera una cristalización de sal de Friedel en el interior de poros y una morfología en forma de placas hexagonales cuando se incorpora el segundo residuo estudiado el ataque del cluro sódico a las probetas se estudió el ataque del sulfato sódico igualmente a las probetas donde se observa en este caso sí un mayor deterioro sobre todo cuando se incorpora el primer residuo o para el cemento patrón incluso con el primer residuo llegándose a observar un arqueamiento de las probetas y una pérdida de masa de la pasta de mortero mientras que cuando se incorpora un residuo con una mayor actividad puzolánica no se observa prácticamente un deterioro únicamente un pequeño agrietamiento en aristas y vértices de la probeta en cuanto al estudio por difracción de rayos X igualmente centrarnos en esos compuestos que se forman con esta reacción como es la etringita y el yeso y principalmente comparando llegamos a la edad de 90 días donde cabe destacar esa gran diferencia existente en la intensidad del máximo de difracción correspondiente al yeso donde se observa que sobre todo es muy superior en los cementos tanto sin adición como cuando la incorporación se hace de un residuo con una baja actividad puzolánica o no baja actividad puzolánica perdón una actividad puzolánica inferior a la de otros residuos en cuanto al estudio de ATDTG destacar ese intervalo entre 20 y 300 grados aproximadamente donde tiene lugar principalmente esa deshidratación de las fases que se forman y que debido a ese solapamiento con otro tipo de compuestos como GELS-CH aluminatos cálcicos es muy difícil de cuantificar el contenido en yeso o en etringita que tiene lugar en nuestros cementos en cuanto a microscopía electrónica igualmente volver a mostrar la morfología y corroborar esa morfología en forma de agujas morfología circular en nuestros cementos para la etringita y en forma de placas hexagonales de yeso tanto para el patrón como para el W130 y volver a remarcar esa cristalización y esa formación de compuestos principalmente en los poros tanto de la etringita como de esas placas hexagonales de yeso y por último en el último cemento destacar más imágenes de etringita podemos decir que no hay agujas y de la formación de yeso en estas matrices cementantes en cuanto a la inmersión por último en agua de mar observar un deterioro intermedio por así decirlo entre el deterioro observado tras una reacción con clorosódico y una reacción con sulfato sódico pero volver a destacar que las probetas en las que se incorpora un residuo de alta actividad pulfolánica no han sufrido cambios visualmente apreciables en el estudio por difracción de radios X centrarnos principalmente en la aparición del máximo de difracción correspondiente al hidróxido de magnesio a la brucita que se puede observar como para los tres para los tres cementos se observa la aparición de ese máximo de difracción a partir de los 56 días de edad y que si comparamos a una misma edad se observa que no hay unas diferencias significativas entre la intensidad de estos máximos en los distintos cementos algo que se vuelve y que se puede corroborar en los estudios de ATDTG donde en el intervalo comprendido entre 350 y 450 grados que tiene lugar esa descomposición de esa hidroxilación de la brucita no hay unas diferencias aparentes en cuanto a la intensidad de este efecto endotérmico que tiene lugar a partir de los 56 días y tampoco una diferencia muy notable en cuanto a los tres cementos en cuanto a la microscopía electrónica sí que nos arroja unos resultados bastante interesantes donde nos muestra cómo la brucita tiene lugar la cristalización y la formación en el borde de la probeta en estas imágenes de abajo se ve muchísimo mejor debido a que esta parte de aquí es el exterior no es probeta es el exterior y se observa esa capa y mucho más concluyente son las imágenes a menos aumentos donde se observa la formación de esa capa en el exterior y en todo el perímetro de la probeta además fue posible observar en partes de probetas donde hay ese desprendimiento de la capa de brucita que según muchos autores inicialmente puede dar una protección para futuros ataques y que en este caso ese desprendimiento ocasionaría una pérdida de protección igualmente por backscattering y coloreando en color verde el magnesio es fácil observar cómo la concentración de ese ión que proviene de la disolución de agua de mar se localiza únicamente en el borde de la probeta formando esa brucita estudiada la morfología y un poco los compuestos que tienen lugar durante esta reacción importante es y en base a la metodología de Koch-Steiner estudiar el comportamiento mecánico comportamiento mecánico que según esta metodología se basa en el estudio de los índices de corrosión que evalúan la relación existente entre las resistencias mecánicas a flexotracción en los medios tras el ataque de los medios agresivos y las resistencias a flexotracción tras el mismo tiempo de curado en agua destilada a la edad de 56 días en la figura se muestran estos índices para todos los medios agresivos y para los tres cementos donde se observa que el límite establecido por esta metodología de 0.7 en todos los casos es superado por tanto podemos decir que todos los cementos que se han diseñado independientemente de que tal y como se ha visto en las imágenes hay probetas que si se observa un gran deterioro incluso descomposición todos los cementos son durables en estos medios estudiados ¿qué ocurre con la porosidad de estas pastas? bien a 56 días en los tres cementos si estudiamos tanto en agua destilada clorosódico sulfato sódico o la inmersión en agua de mar se observa como en todos los casos se produce un refinamiento de la estructura además si indicamos el porcentaje de poros que tienen un diámetro inferior a 0.01 se observa como en todos los casos para todos los medios agresivos incluso del agua destilada el mayor porcentaje de este tipo de poros de menor tamaño lo tiene el W230 con lo cual ese refinamiento ese mayor incremento de los poros de menor tamaño nos indica una mayor actividad de W2 para terminar en cuanto a resultados me gustaría tiene un capítulo aparte las aplicaciones industriales que han derivado de esta investigación la primera fue el desarrollo de una patente a partir de los resultados que se obtuvieron las propiedades químicas físicas y ese beneficio medioambiental que se supone del empleo de unos residuos y de su incorporación en la industria cementera y que se piensa que este tipo de empleo es una alternativa muy atractiva para la obtención de cementos ecoeficientes por tanto volver a recalcar esa incorporación de residuos de construcción y emolición en un porcentaje superior al 20% con ese acondicionamiento mencionado anteriormente de secado y obtención de un tamaño de partícula inferior a 63 grados se incorpora al cemento en porcentajes inferiores o iguales al 55% obteniéndose cementos cemento de la patente por así denominarlo con el aspecto que se muestra en la pantalla que se obtiene o que se consigue la valorización por supuesto de estos RCDs nuevos cementos denominados grises que cumplen con la normativa europea un buen comportamiento puzolánico como se ha estado viendo a lo largo de toda la presentación y esa reducción en el impacto ambiental de la industria entera consiguiendo reducir emisiones de gases de efecto invernadero menor consumo en materias primas etc. Como segunda aplicación se diseñó un mortero con características acústicas y se evaluó este comportamiento acústico al ruido aéreo en cámaras normalizadas en cuanto a la dosificación del mortero se modificó un poco respecto a la normativa en base a dos principalmente a dos vías la primera se incorporó o la relación entre el cemento y el árido fue superior en vez de una relación 1-3 fue una relación 1-4 cuya finalidad es un mayor reciclado de residuos de construcción y de emolición y por otro lado la relación agua-cemento se multiplicó por dos llegando hasta una relación agua-cemento de uno para obtener morteros más porosos en cuanto a la realización del ensayo que se llevó a cabo aquí en el Instituto Eduardo Doctor Roja se realizó en cámaras normalizadas donde tenemos una cámara A que es de emisión una cámara B de recepción e intermedia el mortero que se va a ensayar el procedimiento de medida igualmente está de acuerdo con la normativa me gustaría mostrar imágenes de la aplicación de este mortero tanto desde el lado de emisión como del lado de recepción y destacar que se produce una mejora del aislamiento a ruido de tráfico de 1,7 decibelios en cuanto a la tercera aplicación además está todavía vigente aquí en el Instituto se llevó a cabo con lo cual en cualquier momento se puede ver en un aspecto inicial de la fachada se llevó a cabo el enfoscado con este tipo de mortero y se llevó a cabo un riego por aspersión para simular un efecto lluvia de esta manera tras un año de exposición no ha habido una alteración y es posible con las distintas condiciones climáticas tanto invierno como verano de un clima continental como es el de Madrid el poder evaluar el deterioro de este tipo de fachadas con las condiciones meteorológicas en el momento se puede apreciar en el Instituto y por último la última aplicación fue con los conocimientos que nosotros desarrollamos a lo largo de la investigación y los buenos resultados se decidió fabricar se fabricaron 800 kilos de cemento de esta manera se seleccionó de una de las plantas de reciclaje un 100% un residuo con un 100% cerámico que como se ha visto durante toda la presentación ha sido un residuo que ha aportado unas mejores propiedades y características a los cementos se llevó a cabo una molienda con el molino de bolas hasta obtener un producto homogéneo con una superficie específica de unas 5.700 metros cuadrados por gramo que unido y homogenizado en una mezcladora durante unos 10 minutos con el cemento se obtiene el cemento mezcla se ha fabricado un cemento con un 25% de material cerámico y se ha llevado a cabo un estudio económico en el cual se ha podido demostrar que el empleo de estos residuos de construcción o que el posible empleo de estos residuos de construcción y emolición en la fabricación de una tonelada de cemento sería comparable al empleo de cenizas volantes y ya para terminar ahora ya sigue así las conclusiones que han surgido de este trabajo y principalmente decir que a tenor de los resultados obtenidos en dicha investigación es posible la valorización de los residuos de construcción y emolición con una base de cerámica para obtención o para de cementos ecoeficientes con la incorporación de puzolanas alternativas y que no solo se tiene una mejora medioambiental sino que además son unas ventajas científico-técnicas que se han demostrado claramente a lo largo de toda la investigación que debido a la procedencia y naturaleza y de este tipo de residuos se podrían catalogar o designar como puzolanas naturales calcinadas que los cementos que se elaboran cumplen con la normativa europea vigente y que además que las aplicaciones que se han planteado se han mostrado cuatro en un apartado de aplicaciones pero se podría incluir además la aplicación de este empleo de estos cementos como hormigón en masa debido a esa posibilidad de reducir el calor de hidratación abren un amplio abanico de valorización de los residuos de construcción y de emolición y para terminar ya únicamente dar las gracias a todos por su atención su asistencia y al Ministerio de Economía y Competitividad por los dos proyectos gracias a los cuales ha podido llevar a cabo esta investigación muchas gracias Gracias a ti Eloy por tu presentación y enhorabuena por el trabajo Bueno ¿Alguien quiere realizar alguna pregunta? Venga Maricruz rompe el hielo Sí Sí porque hay que intentar al menos Felicitaciones Eloy Gracias porque lo primero no pude ir a la presentación de la tesis y voy a poder sacar el rato para ello Me ha gustado mucho el trabajo me ha gustado además lo bien que lo has presentado y los resultados que habéis sostenido Bueno por hacer también alguna pregunta que tengo curiosa en relación por ejemplo con el tema de los cloruros porque habéis detectado sal de Fridel efectivamente curiosidades medido o cuantificado la cantidad de cloruros libres y combinados para saber la capacidad de binding que tienen estos métodos No realmente no el ensayo como principalmente el ensayo se realiza según la metodología coge Steiner esta metodología es en base o se basa en sulfatos y lo que pasa es una modificación y una mejora o complementación de este método y únicamente el estudio se quedó en la evaluación de esa durabilidad de las probetas desde el punto de vista visual se ve que no hay ningún problema tras el ataque de cloruros y luego desde el punto de vista de caracterizar esas matrices de cemento pues en base a esos compuestos pero es verdad que no se evaluó clorolibre en ese caso simplemente porque la finalidad era esa buscar si estos en base a esta metodología estos cementos son o no durables frente a sulfatos clorudos y agua de mar Pues te animo a que lo hagas Vale, gracias Pensando en la corrosión ¿Alguien tiene alguna pregunta más? El tema ha estado muy bien explicado me ha gustado así que además de felicitarte a ti también a los directores de la tesis aquí presentes Mi pregunta es la siguiente ¿Se puede asegurar la producción de este cemento en base a estos RCDs? Porque uno de los temas que interesa desde la producción industrial es asegurar que se tiene uno de los componentes ¿no? ¿Se puede en estos momentos? Hay que bueno primero con esa aplicación industrial que se ha visto de la fabricación lo que pretendíamos es a una pequeña o media vamos a hablar de media escala el ver sobre todo y evaluar los costes que tendría esa fabricación de 800 una tonelada de cemento sobre todo puestos en contacto con las plantas de reciclaje que para facilitar esos en este caso eran un 25% pues esos 250 300 kilos de material de RCDs no hay ningún tipo de problema y lo único que sí es importante es que al igual que ahora este tipo o los láridos reciclados procedentes del machaqueo de hormigón está perfectamente implementado y no hay ningún problema lo que habría que hacer es dar una salida si se otorga una salida comercial o una aplicación directa para este tipo de RCDs que tanto cementeros como plantas de reciclaje vean esa posibilidad de mercado esa posibilidad comercial desde nuestro punto o desde el mío en particular habiendo visitado 12 plantas de reciclaje estas plantas tienen la posibilidad de fabricar este tipo de residuos la única limitación que podrían tener son esos flujos intermitentes de los que hablamos que es verdad que no durante todo ese tipo de residuos no llegan con una misma composición a la planta pero que yo creo que en el momento en el que esto se pudiera poner en marcha sí que podría ser perfectamente viable desde el punto de vista de la industria cementera nada ¿alguna pregunta más? Gracias Eloy bueno enhorabuena por tu trabajo gracias quería hacerte una pregunta con respecto a la aplicación industrial que habéis hecho aquí en el instituto como acabado de mortero ¿qué tal la interfase entre el elemento soporte y el nuevo mortero que habéis diseñado vosotros con esta bien no realmente no hemos tenido un gran problema es verdad que claro es lo que hablábamos además se necesita un mayor contenido de agua porque este tipo de residuos sí que tienen unas demandas de agua superiores pero acoplando esa dosificación y además lo que se hizo fue primero una parte de un raspado de la fachada para facilitar esa adherencia sí que se no sé incluso si se ve en la imagen un primer es que bueno aquí ya va casi por el final es primero como una pequeña capa de mortero como para asegurar esa adherencia y luego el enfoscado posterior que ya una vez que tienes esa capa soporte por así decirlo del mortero facilita esa adherencia y luego no hemos tenido la verdad que ningún tipo de problema lleva más de un año y de momento no se nos ha no se ha caído y así hasta que nos dejen tenerla te lo digo porque con el tema de la buena trabajabilidad que has dicho de este tipo de morteros podríais plantear el tema de hacia un mortero de reparación en fachas históricas y demás por el buen comportamiento que tiene ante agresiones además en ese sentido como un poco con el contenido de material cerámico por ese color rojizo que tiene tejas y ladrillos podríamos entre comillas conseguir unos cambios de color porque no se bueno se aprecia yo creo en las probetas como ese W230 que tiene ese contenido en un residuo con 100% son probetas prácticamente naranjas por eso hablaba luego entre comillas de estos nuevos cementos grises porque realmente la verdad que sí que sería muy buena idea gracias Sara ¿tenéis alguna pregunta más por aquí? yo sí que tenía apuntadas varias preguntas pero sobre todo la que remarcaba la profesora respecto a la viabilidad de la utilización de fabricación de ese tipo de cementos debido a los residuos más que por la cantidad de residuos porque supongo que también será bastante caro obtener residuos que tengan estos altos porcentajes requeridos realmente es como mencionaba en la introducción todo debe comenzar para el fin último que sería la aplicación o el empleo de estos residuos en la industria cementera todo debe empezar muchísimo antes y es en esa separación en origen es algo es un eslabón principal y que como yo remarcaba con el saco del dinero si esa separación si los contenedores llegan con unos materiales o podemos decir un material sucio que no sea únicamente una fracción pétrea cuanto más sucio sea más primero más le va a costar al que gestiona al que llega con el camión a la planta unas tasas superiores para la gestión por tonelada de ese residuo y segundo claro en la planta de reciclaje va a tener que haber muchísimo más pretratamiento para separar todos esos materiales que no es una fracción pétrea y luego aparte en el caso que hablábamos de la cabina de triaje mayor personal para esa separación a mano de los posibles productos ¿qué ocurre? que si desde el punto de vista de plantas de reciclaje se ve una salida comercial como que un producto porque realmente nosotros en las plantas de reciclaje que se han visitado tienen productos 100% cerámico porque por ejemplo se emplea con una granulometría determinada en las pistas de tenis de tierra batida o sea realmente entonces eso tiene una salida si tiene una salida comercial es perfectamente viable lo que hay que acoplar son esas gestiones las distintas etapas para intentar hacerlas o que el rendimiento aumente al máximo posible sí es que eso es yo creo que porque evidentemente las mezclas se comportan bien tienen buenos comportamientos yo creo que la cuestión está en que el material se pueda asumir de manera continua yo tenía alguna pregunta más porque bueno ha habido respecto al calor de hidratación cuando has hablado has estado poniendo datos de muestras de hasta el 70% 80% de sustitución me ha resultado bastante llamativo porque bueno es viable una sustitución del 80% o habéis llegado a una situación de compromiso para el 30% que es el estudio 10 o 30% que habéis hecho más extenso ¿cuál es la situación de compromiso? ¿hasta qué tanto por ciento puedo reemplazar? sí realmente ese caso es algo extraordinario porque únicamente se llevó a cabo esas sustituciones del 40, 50, 60 y 70% para el estudio del calor de hidratación porque vimos que resistencias de compresión no habéis hecho no, no, no es únicamente para esto porque sí que en la bibliografía por ejemplo las cenizas volantes que sí son muy empleadas para hormigón en masa sí que hay publicaciones en las que se llega a sustituir hasta el 60, 70% entonces queríamos ver algo un poco comparativo pero es verdad que resistencias mecánicas no nos han hecho porque no no llegamos a tanto únicamente queríamos ver en un estado inicial de la investigación desde el punto de vista de calor de hidratación si eran capaces de disminuir tanto o no como para ser designados como de bajo o muy bajo en este caso para hidratación y la trabajabilidad es verdad que era la correcta sin cambiar únicamente siempre amasados en base a normativa con una relación aguacenamiento de 0,5 sin ningún tipo de problema pero ese dato es muy importante porque en hormigonar más en masa es el tema de los claves de hidratación muchísimas estructuras en masa nosotros hemos tenido aquí también casos que nos han llegado que bueno que muchos problemas de durabilidad debido precisamente a estos altos claves de hidratación para que luego al final produce esa retracción sí, sí os animo también a profundizar en esa aplicación porque si este tipo de cementos además se pueden utilizar en este tipo de aplicaciones aparte de las que has mencionado claro por eso lo he dicho cuatro creo que es un futuro muy importante porque hormigonar en masa se fabrica muchísimo o sea muchísimo entonces de verdad que puede ser una aplicación muy muy interesante sí esa luego hoy la he recordado se había quedado a lo largo de la presentación pero sí sería muy muy interesante es una aplicación indirecta que surgió a partir de la pero yo te diría que es que ahí tenéis una vía muy importante para mejorar sí, sí, sí y bueno yo no te voy a hacer más preguntas porque tenemos mucho rato después para hablar si alguien más quiere hacer algún comentario alguna pregunta bueno de antemano felicitártelo hoy por tan excelente trabajo y tenía una corta duda y es que tú nos hablabas que con base en el ensayo de consistencia normal habían incrementos de hasta el 9% en la demanda de agua y luego me surgió la duda en cuanto cuando evaluaste el desempeño mecánico de estos morteros la referencia fue la consistencia normal o mantuviste constante la relación agua-cemento claro mantuve constante relación agua-cemento porque como los ensayos de resistencia están hechos en morteros hemos seguido siempre todo en base a normativa entonces al final claro se obtienen mayores o menores porosidades dependiendo de esa consistencia normal pero siempre en base a normativa con una relación 0-5 agua-cemento sí y finalmente estoy de acuerdo contigo contigo en cuanto a que el día en que estos materiales se les dé un valor agregado pues dejarán de ser quizás un problema medioambiental importante esto mismo pasaba hace muchas décadas con materiales como el PET el aluminio el acero que se encontraban en los basureros por montones pero en el momento en el que se les dio un valor agregado dejaron de permanecer en estos sitios y hoy en día casi que se ven como un o sea una justificación económica importante para las empresas que gestionan este tipo de residuos y bueno felicitarte nuevamente gracias Rafa pues si no tienes ninguna pregunta más lo único que nos queda es darte de nuevo la enhorabuena de verdad es un trabajo muy bonito me ha gustado mucho y no tenía la suerte de conocer así que pues enhorabuena muchas gracias y gracias a todos por vuestra asistencia y vuestra paciencia nada solo recordaros por último que el próximo seminario de la Oroja tendrá lugar aquí dentro de dos semanas y la tema nos lo va a impartir una profesora de la Universidad de Granada que es María Martín Morales y va a hablar sobre áridos reciclados así que va a ser otro componente más y otro puntito más para esta construcción sostenible que tanto nos estamos empeñando en meter en el sector que parece que no que no acaba de entrar pero que veo una línea muy interesante y que tenemos que continuar trabajando pues muchas gracias a todos y hasta la próxima de tiempo bien ¿no? sí porque cuando te he visto que me hacías así digo no pasa nada porque ya iba sí no pasa nada